Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. OEA condena el cierre de ONGs y el hostigamiento a la Iglesia en Nicaragua. Observador del Vaticano pide diálogo en Nicaragua ante la OEA. Colombia nombra a presunto narcotraficante como embajador en Nicaragua. En El Pulso analizamos la resolución de la OEA y la postura de la Santa Sede ante el organismo. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 12 de agosto del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. 27 estados miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobaron una nueva resolución que condena enérgicamente el cierre forzado de ONGs, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias a organizaciones religiosas y a las voces críticas del régimen en Nicaragua. Los países insistieron en la liberación inmediata de todas las personas presas políticas, el cese de la persecución a la prensa independiente y en garantizar la libertad de expresión en el país. El Consejo Permanente encomendó al secretario general Luis Almagro transmitir la resolución al régimen de Daniel Ortega. Escuchemos a las delegaciones de Antigua y Barbuda, Ecuador, República Dominicana y a Luis Almagro, secretario de la OEA. Estamos acá porque lamentablemente las acciones del gobierno de Nicaragua contra su propio pueblo se han vuelto cada vez más opresivas y represivas, oprimentes y represivas. Nadie de nosotros puede asistir en silencio a la persistencia de las detenciones arbitrarias. Tenemos la obligación de denunciar los atropelios que cometen las autoridades de ciertos países porque no hacerlo defraudaría la esperanza de todas las naciones que hacen parte de esta organización y socavaría la confianza depositada en quienes tenemos la responsabilidad de poner voz a esa esperanza. La gravedad de la situación es desconcertante. La impunidad generalizada frente a graves violaciones de derechos humanos documentadas no admite explicación. Ameritan su fin, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y esta resolución definitivamente es importante porque significa que la organización no está en silencio. La organización tiene capacidad de condena ante las violaciones de derechos humanos en el hemisferio, ante la violación de la democracia en el hemisferio. La santa sede no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto. Mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna. En tal sentido, la santa sede hace un llamado para que las partes puedan encontrar caminos de entendimiento basados en el respeto y en la confianza recíproca, buscando ante todo el bien común y la paz. En medio de la escalada represiva contra la Iglesia Católica, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la policía negar los permisos al arquidiócesis de Banagua para realizar la procesión de clausura del Congreso Mariano con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que se despide del territorio nicaragüense. A través de un comunicado, la arquidiócesis presidida por el cardenal Leopoldo Brenes manifestó que, dando testimonio de tolerancia y espíritu de paz y en las circunstancias que vive actualmente nuestra patria, la procesión programada el sábado 13 de agosto no se desarrollará. La institución policial informó a la Iglesia que la medida responde a un presunto motivo de seguridad interna. Los obispos optaron por realizar la procesión en el interior de la Catedral de Managua. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, calificó de secuestro la situación que vive Monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen le prohibió salir de la curia episcopal de Matagalpa y lo mantiene sitiado desde hace una semana. El obispo Báez condenó el secuestro de Monseñor Álvarez de parte de la dictadura y expresó su cariño y oración hacia el religioso. A través de sus redes sociales, demandó al régimen liberar a las 11 personas que mantiene retenidas en la curia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró como embajador en Nicaragua a León Freddy Muñoz, tras meses de tensiones diplomáticas entre el anterior gobierno colombiano presidido por Iván Duque y el régimen de Daniel Ortega. El designado León Freddy Muñoz fue quien dio la noticia a través de su cuenta en Twitter, afirmando que el restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad y se abren puertas para que Colombia vuelva a la hermandad en Latinoamérica. Medios colombianos ubican a Freddy Muñoz como un sujeto acusado de presunto narcotráfico en 2018. Es un excongresista que, según los medios, llega a Nicaragua tras fallar en su intento de llegar al Senado de la República. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. 27 países de la OEA condenaron el cierre de ONGs y el hostigamiento a la Iglesia Católica en Nicaragua. En la votación se abstuvieron Bolivia, El Salvador, Honduras y México. Se ausentaron Colombia y Nicaragua. Y San Vicente y las Granadinas fue el único que estuvo en contra de la condena. Conversamos al respecto con Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Creo que queda de manifiesto, una vez más, el aislamiento y la objeción de la comunidad internacional para con la dictadura de Ortega Murillo. Rechazo a la dictadura, rechazo a su forma de atentación de poder, la muestra de ilegitimidad internacional, la muestra de ausencia de respaldo a la forma en la cual están encabezando el país. Pero, además, es un reflejo del rechazo de la mayoría de los estados del hemisferio a las políticas arbitrarias, represivas y de persecución en contra de la Iglesia Católica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también me parece clave que la OEA haya hecho esta convocatoria. En principio, por cuanto Nicaragua jurídicamente sigue vinculada al organismo, sigue vinculada al sistema interamericano, porque lo que han hecho es salirse de mano militar y por la vía de hecho y no por la vía de derecho. En tanto, Nicaragua, hasta en principio de noviembre del 2023, seguirá siendo parte del organismo y tendrá la obligación de rendir cuentas y tendrá la obligación de respetar las normativas internacionales que sujetan a la organización de estados americanos. Y aún más importante es demostrar que el sistema interamericano está todavía dando tratamiento, manteniendo en agenda la asistencia de Nicaragua, y no viendo desde la periferia o en la periferia la situación de Nicaragua sobre todo es un momento de muchísima tensión, es un momento de muy álgido, de verdad, en vez de todo por la persecución que está sufriendo la Iglesia Católica. Entonces, pues recibimos sin duda muy bien esta resolución, sobre todo por el amplio apoyo, incluyendo por votos de países como Argentina a favor de la misma resolución. Ya son más votos que la resolución anterior. Si no me recuerdo, eran 25 en diciembre y ahora son 27. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, la posición de Colombia, que se ausentó. ¿Cómo ustedes interpretan esta ausencia? ¿Podría deberse al hecho de que apenas está tomando el gobierno, el señor Gustavo Petro, o ya se ven más o menos cuál es la posición que él va a tomar ante la situación de Nicaragua? Yo creería de que al menos todavía Petro no tiene una, digamos, política exterior clara con respecto a la situación de Nicaragua y que por consiguiente, además de que acaba de encauzarse la transición, es decir, hace menos de una semana ha tomado mando y en consecuencia, bueno, todavía no han abordado eso. Entonces yo creo que se debe, en principio, a ese tema, a un tema de forma, a un tema de transición, a un tema de solución de mando y no necesariamente de que se va a omitir, digamos, la grave violación de derechos humanos que pasa en Nicaragua. La importancia es tener claro de que tanto Petro, tanto Gabriel Boric en Chile, Petro en Colombia, están enarbolando posiciones políticas de la izquierda progresista, democrática que está criticando y adversando a los regímenes de izquierda o que se dicen llamar de izquierda que violan los derechos humanos. Petro ya se ha manifestado en contra de la dictadura de Ortega Murillo, luego que condenaron a la comandante de Ola María Tellez, en donde, bueno, literalmente califica al régimen de Nicaragua como una dictadura bananera, ¿verdad? Entonces yo creo que está referido, en principio, a un tema más de transición, ¿no? Un tema más de que están asumiendo el mando hasta ahora. Y aquí es importante tener claro de que además la política exterior de Petro debe estar centrada en resolver o en ejecutar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia para con Nicaragua. Entonces esperemos en ese sentido cómo van para estar esas relaciones bilaterales, ¿verdad? Y yo quisiera una cosa así agregar, que creo que es importante y que nosotros, Comunidad Nacional Azul y Blanco, lo hemos dicho, y es que no basta que la resolución tenga buenas voluntades, ¿verdad? Y de mantener en agenda la situación de Nicaragua. Sino que es necesario y urgente acciones contundentes. Acciones contundentes en lo político, acciones contundentes en lo internacional, acciones contundentes en lo económico, acciones contundentes en lo diplomático, que aíslen a la dictadura, que golpeen a la dictadura, que fissuren los pilotes que sostienen a la dictadura en el poder y que puedan abrir sus pasos, digamos, a una mayor competencia política interna. ¿Qué acción podría hacer la OEA en contra de las acciones represivas del régimen de Ortega? Lo más importante es incoar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana. Es decir, uno de los principios de la Carta Democrática Interamericana, en el artículo 2, es salvaguardar la democracia en todo el hemisferio y ante una ruptura evidente en el orden constitucional de Nicaragua, hay que aplicar la Carta Democrática Interamericana. Es decir, no es posible que esa sea solamente una norma filosófica y no una norma vinculante coercitivamente para con los Estados. Por consiguiente, hay que continuar con la aplicación del artículo 21. Ya se han adoptado todos los pasos. Bueno, ahora mismo hay 27 votos. Sabemos que estamos hablando acá del Consejo Permanente por una asamblea extraordinaria. Pero ahí se requiere también un trabajo que no solamente nos compete a nosotros los nicaragüenses, sino también compete a los Estados que deben de comprometerse con la convivencia democrática en todo el hemisferio para mantener o obtener esos 24 votos con respecto a la Carta Democrática Interamericana. Pero además, hay mecanismos con el tema del cumplimiento y respecto a los derechos humanos relacionados con la Comisión Interamericana que tiene algunas cláusulas en ese sentido, ¿no? Pero que pueden condicionar o evitar desembolsos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde además los Estados Unidos tienen un importante peso porque el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es un funcionario de los Estados Unidos, ¿verdad? que fue dejado por la Administración Trump. De tal suerte que mecanismos hay, herramientas hay. Lo único es que hay que, bueno, sacarlas del menú y ponerlas a ejecución. Y como yo siempre he dicho, aquí lo que se refiere a voluntad política, que la OEA nuevamente demuestre que tiene coerción, que tiene dientes y que tiene capacidad para enfrentar a regímenes totalitarios y dictatoriales como estos. No decir, nos quedamos sin balas y no podemos seguir disparando. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre la nueva resolución y sobre la postura de los países que no respaldaron la condena contra el régimen de Daniel Ortega. Aquí sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Esto es una de cal, una de arena. Queriendo ser sinceros, pero somos hipócritas que sinceros. Un jueguito de palabras, pero en base a realidades. ¿Por qué razón? Porque con esas condenas, no sé la número cuánto es que ha hecho la OEA. Ahora esperemos la respuesta de Ortega. Porque cada vez que la OEA ha hecho una condena, él ha hecho atropellos más graves que son delitos. Ironía de la vida. OEA responde con las condenas a golpes, a tomas de embajadas, a expulsiones de personalidades, tanto nacionales como extranjeros. Es decir, es una condena más de un organismo que en algún momento tenía verdaderamente un peso real en defensa de la democracia. Bueno, la ventaja es que son 24 países que se están a favor de la mayor parte, pues. Y ahí no nos metieron en las manos. Por lo menos Colombia, siempre San Vicente, Granadina, tres países tonteros. Por eso no hay que preocuparnos. Si usted quiere que actúen como una presión, hagan lo que tengan que hacer. Lastimosos. Una de cal y otra de arena. Ayer todos le dieron la espalda a Nicaragua al escoger a un nicaragüense para que asuma la presidencia del SICA. Hoy algunos se lavaron las manos o les dio vergüenza tener el doble discurso rasero de la política tradicional de estos países latinos. Solo Costa Rica es la única solución que tenemos aquí en Centroamérica. Pero además van en contra de nosotros. Qué tristeza. Bueno, quiero seguir aprovechando el tema de Colombia. Supuestamente ya Petro designó a un nuevo embajador en Nicaragua. De hecho, fue el mismo designado, el nombre Freddy Muñoz, quien dio a conocer la noticia. Y él mencionaba a través de un tuit que esto responde al restablecimiento de las relaciones de Colombia con Nicaragua y, bueno, abriendo las puertas también a toda Latinoamérica. ¿Cómo interpretan este hecho de que ya Petro estaría dando sus pasos para un acercamiento con el régimen de Ortega? Sí, algunas cosas. Uno, esto también está muy relacionado a las posiciones ideológicas, ¿verdad? Y nosotros diciendo que Petro sea, digamos, un izquierdista violador de derechos humanos como también, como se cree que Ortega. Ortega es violador de derechos humanos, pero no es izquierdista. Entonces, esto se refiere también a que los regímenes no existen, sobre todo esto que están perteneciendo a lo que se conoce como la María Rosa y la izquierda democrática y demás, quieren tener relaciones diplomáticas con todos los estados y no excluir a estados, ¿no? Un poco lo que Boric dijo durante la Cumbre de la América y demás. Eso responde, en principio, a, bueno, el restablecimiento de relaciones porque debemos tener relaciones con todos los gobiernos que existan. Sin embargo, eso, yo insisto, no quiere decir que eso sea un espaldarazo, un cheque en blanco a Ortega. Y lo otro que a mí me parece también importante y que me parece lógico para los intereses de los colombianos y del gobierno de Colombia es que necesita Petro interactuar bilateralmente con Nicaragua por el tema de la ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que dijo el expresidente Duque que no la iba a reconocer y que no reconocía esa sentencia, ¿no? La sentencia que fue dictada en el primer trimestre de este año y que en consecuencia para la ejecución de esa sentencia porque como también los tratados internacionales relacionados con la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia digamos, no disponen medios compulsivos jurisdiccionales para la ejecución en consecuencia la ejecución de la sentencia debe partir por el diálogo ameno y franco entre los estados involucrados y responde a mi interpretación a mi opinión personal esta reactivación de las relaciones diplomáticas de Petro con Nicaragua a ejecutar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y sin duda y es muy probable ¿verdad? pero no podemos estar presentado que en medio de esas pláticas también el tema de los derechos humanos de la institucionalidad democrática y demás deben de estar presentes para con Nicaragua Bueno, ya para finalizar Juan Diego yo no había escuchado a la Santa Sede participar en las sesiones anteriores pero en esta ocasión participó la Santa Sede y abogó por un diálogo Yo lo interpreto de esta forma pero bueno en principio la Santa Sede del Vaticano como estado es observador de la OEA como lo son algunos estados europeos también y posee un tema que atañe directamente a el Vaticano por cuanto es una persecución directa a uno de los representantes del Papa en Nicaragua en este caso un obispo que es con el señor Álvarez entonces estaba presente el representante del Vaticano como observador ante la OEA a eso responde un poco sin embargo yo lo que leí de las interpretaciones y lo que interpreto es que ellos abogan a que la solución política y social nicaragüense se resuelva mediante el diálogo que es consustancial para la democracia que es una opinión que lo ha mantenido la Iglesia Católica desde siempre recordemos su rol de mediador en el diálogo nacional del 2018 luego la función del Vaticano con el ex anuncio Somertan en el año 2019 y de alguna manera lo han dicho algunos de los jerarcas de la conferencia episcopal no creo que esté sugerido además a que el Vaticano esté abogando por un diálogo entre la Iglesia Católica y el régimen Ortega Murillo sino un diálogo entre los nicaragüenses para solucionar el problema político yo creo que en este momento no está clara cuál es la posición del Vaticano con respecto a eso el silencio del Papa es sintomático más allá de que este monseñor que expuso hoy en la sesión de la OEA sea representante del Vaticano y demás no es el Papa y no es la opinión que el Papa podría tener el silencio me parece a mí muy sintomático y no creo que el silencio necesariamente sea para callar para no decir nada creería que algunas acciones y algunas diligencias deben estar haciendo el Vaticano para resolver este problema muchos quisiéramos que fuese mucho más beligerante ¿verdad? pero bueno no lo fue ni Juan Pablo II en los años 80 cuando hubo confrontaciones a la Iglesia Católica en consecuencia yo creo que hay que ser pacientes hay que esperar cuál va a ser la posición del Vaticano lo que sí creo o lo que sí yo creo es dar una opinión mía personal es que la conferencia episcopal y el resto de obispos que conforman la conferencia episcopal empezando por el presidente de la conferencia episcopal que no ha dicho absolutamente nada con respecto a esto deben tener una posición beligerante en favor y en respaldo a Monseñor Rolando Álvarez que está secuestrado y tomado como rehén por la dictadura en la curia episcopal de Matagalpa para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales Monseñor Rolando Álvarez llegó al noveno día de casa por cárcel de facto en la curia episcopal de Matagalpa el obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí volvió a celebrar la santa eucaristía este viernes desde el interior de la curia en la que pidió soluciones cívicas y pacíficas a todas las dificultades oramos para que los no creyentes puedan constituir familias con valores éticos como la paz la justicia la libertad la fraternidad la solidaridad la amistad el entendimiento mutuo ofrecemos este noveno día en el que estamos reunidos y retenidos en nuestra propia curia episcopal de Matagalpa para que el Señor nos conceda a los nicaragüenses encontrar siempre vías de soluciones cívicas y pacíficas a todos nuestros problemas y dificultades aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran facebook twitter tiktok e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás muchas gracias no te perdás no te perdás no te perdás no te perdás Gracias.